María José Fares de Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos nos va a presentar después el proyecto que lleva por nombre Apoyo Gerontológico a Domicilio a través de las nuevas tecnologías domótica y telemedicina. Buenas tardes ya. Intentaré ser breve, pero en primer lugar agradecer esta oportunidad que nos dan y que hayan seleccionado este proyecto y rápidamente, pero espero que de una manera clara explicarles lo que estamos haciendo. Vale. Este proyecto se llama AgACTIC. Nosotros venimos de una empresa que se llama Recursos y Servicios Gerontológicos. La empresa es un spin-off de la Universidad de Acoruña, en concreto del Grupo de Investigación en Gerontología. Estamos en una empresa acreditada con base tecnológica y entre nuestros objetivos principalmente está la explotación de una patente española que se llama de un sistema online que trabaja con las personas mayores a través de una pantalla táctil y esas personas acceden al servicio y acceden a una serie de funcionalidades que irá explicando, pero a partir de ese servicio de telegerontología la empresa está desarrollando nuevos proyectos y es el que nos trae hoy que se llama AgACTIC. Estamos en el proyecto con socios con la Universidad de Acoruña y con una asociación de pensionistas y jubilados de Acoruña, la UDP. Y este proyecto está enmarcado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad y es del 2013 al 2015, o sea que se supone que este año debemos terminarlo. Los datos básicos del proyecto. ¿Quién es nuestro principal cliente con el que trabajamos? Las personas mayores, las familias y los centros principalmente. En este momento estamos con personas mayores, nos gustaría atender a otros colectivos con personas con otro tipo de circunstancias como discapacidad intelectual, pero en este proyecto son con personas mayores. ¿Qué estamos haciendo en este proyecto? Utilizo esta diapositiva porque es muy visual. ¿Qué hacemos? A partir del servicio de telegerontología que ya es una patente, que es una realidad, gracias, que es una realidad y que ya estamos comercializando y que está tanto en los centros cívicos municipales de Acoruña, como en domicilios de Acoruña o centros de la Junta de Galicia, pues a este servicio de telegerontología le estamos añadiendo nuevos dispositivos que tienen que ver con temas de telemedicina y con temas de domótica. Bien, telegerontología, esto lo llamamos que es como un sistema avanzado que parte de la transistencia básica. Ofrecemos otros servicios aparte de lo que es la transistencia básica, es decir, el apoyo telefónico a las 24 horas del día todos los días del año. Como nos entendemos, entendemos que somos un nuevo recurso y como recurso gerontológico hacemos una valoración integral de la persona con la que trabajamos a partir de un equipo interdisciplinar e intentamos hacer una atención personalizada con nuestros usuarios. Como pueden ver en la diapositiva trabajamos a partir de una pantalla táctil. Ahora mismo este es como el servicio que estamos ofreciendo. La idea es ir avanzando y bueno, ya podemos ofrecer el servicio también en tablet, nos gustaría en teléfono, también en smartphone, pero ahora mismo esto es lo que podemos presentar. Pues en la pantalla táctil, como pueden ver, con conexión a internet la persona mayor o un profesional o un familiar pueda acceder a una serie de funcionalidades. Entre los servicios que ofrecemos, los voy a describir así un poquito rápidamente, bueno, este es el aspecto que tiene, ¿vale? La pantalla inicial. En esta pantalla inicial, como pueden ver, tenemos varios iconos que hacen que accedamos a una serie de funcionalidades. Uno de los contenidos que ofrecemos son contenidos de salud. que están hechos por profesionales y están pensados sobre todo para otros profesionales. Como ya he comentado, por ejemplo, estamos en residencias de la Junta de Galicia, ¿no?, en donde con nuestro equipo los profesionales pueden acceder a una serie de contenidos y trabajar contenidos sobre todo relacionados con la salud con los residentes de ese centro. También tenemos ya como telegenitología control de parámetros biomédicos. Ahora mismo estamos ofreciendo la medición de presión arterial, el pulso y el nivel de saturación de oxígeno en sangre. La idea es que nosotros, una vez que entramos en un centro o en una vivienda, entrenamos a esa persona para que ella, de forma totalmente independiente, utilice el sistema. ¿Vale? En caso de que el deterioro sea mayor, que impida, ¿vale?, la comprensión del sistema o su uso, pues también entrenamos a la familia o a un profesional cuando estamos en los centros. Otro de los servicios que ofrece se llama telecognitio y la idea es que esas personas, igual que toman control de sus parámetros biomédicos, también lo puedan hacer, puedan realizar una sesión, nuestra recomendación es tres sesiones semanales de estimulación cognitiva. Entonces, una vez que la persona accede a su perfil, el ordenador le plantea una sesión de 20, 25 minutos en donde se combinan todo ese tipo de tareas. ¿Vale? Y nosotros registramos cómo están ejecutando cada una de esas áreas y periódicamente le damos un informe o bien a la familia o bien al usuario o bien al profesional de cómo está ejecutando, ¿vale?, qué mejoras hay, si estamos haciendo una labor de mantenimiento, si hubo algún cambio significativo en ese usuario. Como pueden ver, este es un ejemplo, para que se hagan una idea del tipo de actividades que tenemos, ¿vale?, y todas esas actividades se adaptan al nivel del usuario. También ofrecemos contenidos multimedia, pues, alguno de los vídeos que utilizan las personas mayores, pues, pueden ser vídeos sobre ejercicio físico, ¿no?, o vídeos de pasapalabra, como el formato televisivo, que les encanta, es uno de los que utilizan mucho. Y ahora estamos añadiendo nuevos dispositivos a telegerontología. En este caso, hablamos de telemedicina y en la telemedicina estamos haciendo, añadiendo en este prototipo control de errantes mediante el uso de sensores de presencia, mejora de detección de caídas, integrando a la información, la posición 3D del usuario y un sensor de neuresis. Como pueden ver, bueno, estos son los dispositivos con los que estamos trabajando, sobre todo en el Departamento de Ingeniería Informática. Aquí es un ejemplo de una pantalla de lo que podría salir. En este caso, es un sensor que detecta la humedad del pañal, ¿no? Pues, en este caso, en la misma pantalla donde damos el servicio de todas las funcionalidades de telegerontología, pues, podría salir una alarma que avisa a la persona de que su pañal está húmedo. ¿Vale? En este caso, pues, tenemos que plantearnos diferentes escenarios, Si estamos hablando que ese usuario está siendo cuidado por una persona, por un profesional o por un cuidador informal, pues, que está siendo avisado de que es el momento de cambiar el pañal. ¿Vale? Este es otro de los pantallazos que se pueden ver en nuestra pantalla del patio y, por ejemplo, aquí daría información de dispositivos que hay en la habitación, ¿no? Pues, si la calefacción está encendida o apagada, podemos configurar la temperatura, por ejemplo, de esa habitación, si la puerta está abierta o cerrada, si la persona se ha caído, no se ha caído, ¿vale? Detecta esa presencia. Bien. Y en cuanto a sistemas domóticos, pensando en el futuro, ¿no? Bueno, futuro ya un presente de un hogar inteligente, también nos gustaría añadir en este prototipo encendido y apagado de luces, detección de gases y de humo, apertura y cierre de cortinas y persianas, encendido y apagado de regulación de la temperatura y apertura y cierre de suministro de agua. ¿Vale? Es lo que estamos añadiendo en el nuevo prototipo. Todos estos dispositivos y aquí, por ejemplo, pueden ver el aspecto que tiene. ¿Vale? Pues, por ejemplo, podemos ver en una de las diapositivas cómo podemos configurar las condiciones de luz del comedor, por ejemplo, ¿no? Si queremos que tenga, que luz tenga durante el día, durante la noche, cuando hay alguien en la habitación o cuando no hay nadie. O seleccionar qué estancia queremos configurar o bien, por ejemplo, un ejemplo de una diapositiva en la cocina donde qué electrodomésticos podemos configurar a partir de la pantalla, la luz, las condiciones ambientales y, por ejemplo, si hay un escape de gas. Las conclusiones que queremos que traemos de lo que estamos viendo en los entrenamientos, estamos en el tercer prototipo, ¿no? Han pasado por nuestro hogar inteligente ya los usuarios y los profesionales con el prototipo 1 y el prototipo 2 y lo que hemos visto es que la mayoría de los profesionales opina que los hogares inteligentes aportan mayor calidad de vida dado que mejoran la percepción de seguridad de las personas mayores y esperemos que retrase, ¿no? Y ellos lo que opinan, que retrasa que tengan que abandonar su domicilio. Las personas mayores también nos dijeron que como estos dispositivos buscan seguridad, independencia y que creen que los lugares inteligentes pueden ser un apoyo para lograrlo. Y, por último, tanto los profesionales como las personas mayores coinciden en la idea de que nuestro sistema o todos los sistemas similares al nuestro deberían ser sistemas económicos que lo hablábamos ayer, ¿no? Y es verdad. Siempre tenemos que pensar en ofrecer sistemas que sean de bajo coste para las personas mayores, sencillos, de instalar y de usar y que interfieran lo mínimo posible en su vida diaria. Nosotros los ayudamos a entender los sistemas y vemos que sí que llegan a ser muy sencillos para ellos. Bueno, creo que he sido la más breve de todas, pero bueno, creo que es necesario. De todas formas, aquí tienen nuestros datos, por favor, si les gusta lo que estamos haciendo y quieren tener más información, no duden en llamarnos o escribirnos. muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.